Muy buenas amersos, continuamos con donde lo dejamos hace nada, hace 5 minutos, voy a continuar con ello. Aquí estamos en el sitio este para rezar y la cueva esta que nos está dando un poco de por detrás, para decirlo suavemente. Está jodido el tema aquí, ni uno nos lo va a poner nada fácil. Sabía yo que... Mira, muerto viviendo. ¡Hostia, su piedra! Su piedra, claro, su madre quiere decir. Divertir una piedra, cabrón. Bueno, ahí... A ver, ¿qué hay más? Hostia, no he subido ni de nivel, ni nada de nada. Ahí voy a tope. Bueno, estos son facilitos. Bueno, estos son muy malos. Estos son muy malos. Ahí ya se sabe que hay algo jodidete. No sé qué hacer, creo que voy a subir, voy a subir de nivel en un momentico. Venga, arrastrado. Venga, ahí un elixir bueno. Ya tenemos ocho. Vamos a parar. De elixir, vamos a parar. Vamos a parar. Joder, qué cabrones son esta gente, ¿eh? ¿Cómo te la lían? Ahora no sé dónde estoy, ya. Esto sí que me cabrea. ¿Qué, qué...? Ah, vale. Joder. Vale. Vale, vale. ¿Habrá alguien más haciéndome la 12-13 o qué? Qué bueno eres. Eh, ya sabía que no podía hacer esto tan feliz. ¿Cómo sabía que me la iban a jugar? ¡Oh! Me ha liado en un momento, ¿eh? Me la he visto, ¿eh? Me la he visto. Me la he visto. Vamos a trabajar, esto va No, tío Joder Me ha dado, me ha dado Más vueltas dar Y aquí hay otro que no lo veo Está muy bien esa la cosa Y no sé cómo se ha gastado aquello, tío Nada, otra vez No, hombre, no, tío, no Es que no quería, ¿por qué apunta ese, tío? ¿Cómo se hace la puta magia esa? No me acuerdo, tío Mira, eso me ha dado Es que hay sitio para darte Vente para acá, vente para acá Te has perdido ahí, te has perdido Uy, me ha habido la red de medio, ¿eh? A cagar la vida Hijo de puta Me dejó aquí un mosquete de estos buenos Y por aquí es por donde hemos venido, ¿no? Me has engañado No, 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 ni de coña Por arriba seguro que me quedan cositas Hostia, es que esto es un lío, ¿eh? Me ganan estos juegos por los mapas Los mapas están muy chulos Y pese a ser lineales, pero... O sea, si es un juego lineal Pero, vamos, que no sé Me gusta Me gustan los juegos lineales Pero aquí como Sin ver, parece que Te queden cosas por explorar Me vamos a voltar atrás sin darnos cuenta Por ahí ya he ido Por aquí bajando a gordo Y por aquí también Pero me da la sensación De que no es Es que me falta algo ¿Hay ahora otro gordo? No, es por aquí Por donde nos caemos, ¿no? Vale, vale Tienes 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 Vale Por aquí es donde nos caemos Es laberíntico esto, ¿eh? Laberíntico ¿Y por aquí qué? ¿Cómo cogemos eso, tío? Ahí me dejó algo, tío ¿Cómo voy a ir? Ahí ponían ahí un círculo o algo Bueno, a ver Hay un círculo ahí guía de no sé qué Pero no va a tiempo a Bueno, no sé exactamente cómo coger aquello Voy a subir otra vez ahí arriba Me ha salido el círculo y no sé exactamente por qué No va a poder ir Ah, mira, tío Tío, me ha dejado algo Venga, colega Vamos tranquilo, pero no Porque ahí te hay algo Y no sé cómo cogerlo Y me da rabia No, que tengamos un poquito de flecha No, que tengamos un poco a parar Vete, cabrón Hostia, que lejos llega Hostia, los putos vampiros Esto, que nunca falla Me ha parecido ver a la izquierda un santuario de los de rezar Hostia, pues le he dado ahí fuerte, eh Y la música de fondo Que me muera un montón, eh Me he cagado, me he cagado No parece tanto, pero seguro Que me la lían No quiero continuar bajando por aquí, pero bajo Seré melón Ahí por arriba Que me pareció ver un santuario a la izquierda Y por lo menos rastamos Osea, bueno, aquí no No puedo matar a mi esposa. Mira, allí ves, allí hay algo. Aún se llega el de aquí, ¿no? El pasillo ese es más estrecho que la hostia, ¿eh? Oh, la mania, tío, que no sé cómo se llega y me tiene jodido, ¿eh? Oh, la mania, tío. Oh, la mania, tío. Oh, la mania. Joder. Es que aquí el más... Cabrón, te he tapado el pelo, ¿eh? Y aquí, con esto aprieta la cosa. Madreo. Madreo, pero bien. No salió por ahí, yo espero que hemos salido, ¿eh? Madreo, mira todo lo que sale por ahí, ¿eh? No, que me caigo y ya me lo veo. Me da un poco a la mamá. Madreo. Madreo. Joder, con la huevética. Yo creo que ahí hay un santuario. A ver, voy a equiparme, no tengo armas de stand mejores, no tengo armas mejores, tengo mosqueta mucho mejor, tengo, tengo, voy a poner el primero. Ahí está, ahí a tope. Bueno, más o menos. Estamos algo lentos para mi gusto. ¡Ay, madre! Estaba claro, estaba claro. Guerrero y prudente no tarda en morir, no te fides de lo que te rodea y recuerda, siempre a veces la mejor estrategia es la retirada. Ya, vamos a hacer una bala, antes de subir el segundo. No, 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 no. Vale, vamos a hacer una bala, solamente. Ahora que lo tiene, Jaimito. Ahora sí, ahora sí. Bueno, aún no. Joder, cuatro intentos para el bicharraco este de mierda, eh. Fil de mono. Es que me he perdido por aquí, he caído. Pues claro, ¿y aquí qué tenemos? Pues eso, para orar, que me viene de puta madre. Creo que no puedo subir ningún nivel, pero bueno. A ver, ha sido uno. Y ahora por ahí puedo bajar. Y por aquí también. Bueno, por aquí voy a... A ver si quiero bajar por allí, también es tan interesante para explorar. Y esto yo me imagino que será un atajo importante. Joder, macho, eh. Los bichicos este... Me cago en su vieja. Esto debe ser un atajo, pero importante, importante. Por lo que me da la sensación a mí. ¿Quién me ha visto y quité? Venga. No, como es. Hostia, tío. Es que te llega un puñal de la alanzase esa, ¿no, tío? Joder, puta. Quemada, pero bien. ¡Oh! ¡Mierda, me canso, me canso, me canso! ¡Mierda, me canso, me canso, me canso, me canso, me canso! ¡Mierda, me canso, me canso, me canso, me canso! ¡Mierda, me canso, me canso, me canso! Uy, no podía rodar y no me quedaba esta mina para rodar. ¡Mierda, me canso! ¡Mierda, me canso! Madre el huevote este y y y y y y y Si, por aquí es por donde antes también pudiéramos girar. Joder, los putos musculones. Vamos a ir para atrás porque aquí... Es que creo que tengo que ir muy para atrás, pero creo que tengo una llave y creo que no la ha usado. ¿Ves? Aquí, llave de jefe usado. ¡Claro! ¡Claro! Menudo volteo me ha dado. ¡Claro! ¡Claro! ¡Joder! ¡No he dado gol, tío! Bueno... Camino de vuelta. Vamos a rezar. Vamos a subir de nivel. Bueno chicos, vamos a cortarlo aquí, que creo que llevamos un buen vidiaco. Y ya el próximo día continuamos, ¿vale? Ok, peña. Lo dejamos aquí, como siempre. Seguirnos. Gamerzors.com Registraros o suscribiros en nuestro canal de Youtube. Un buen like ahí a Facebook. Y lo de siempre, tío. Así podemos ir haciendo más gameplay. Ha sido duro, ha sido duro, niño. Ha sido duro, pero bueno. Ahí estamos metiéndole caña. Que no digamos que no. Así es que el próximo día nos vemos, ¿vale chicos? Venga, Gamerzors. Hasta la próxima.